El candidato de la coalición PRI-PRD a una diputación en el Congreso de Guanajuato, Juan Manuel Guzmán, sufrió un ataque en el municipio de Moroleón, otro ataque más. El aspirante viajaba con dos colaboradores en su camioneta cuando hombres armados le dispararon desde una motocicleta. Juan Manuel Guzmán y sus colaboradores sufrieron lesiones leves por los cristales que se rompieron de la unidad.